La Hora de Partir La Hora de Partir La Hora de Partir Te he visto sonriendo Cual sol de mediodía estaba salumbrando Te he visto pintando las nubes del cielo Y al viento sus trazos Eres un artista Y es que retratas bien mis fantasías Y eres experta en dibujar sonrisas en mí Y hoy nacemos otra vez Y cerca de ti el dolor Pero quédate tranquila Que siempre estará el amor Y cuando cierres los ojos Piensa en mí Oh, hay tan cerca Ves, las despedidas nunca son eternas Y aunque esté lejos Siempre voy a estar Aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!